El Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, ha presentado esta actividad junto a la Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, y el Director Gerente de Puerto Sotogrande, Miguel Ángel Díez. También han participado responsables de Marina Plaza, que colabora de manera altruista, y de las empresas Seres Col y A la Vela, contratadas por Puerto de Sotogrande. En su intervención, Juan Serván destacó que era una alegría retomar estas actividades de educación ambiental tras el paréntesis de la pandemia. Y nada, espero que en el mes de febrero podamos disfrutar de estos humedales que tenemos en la zona, como es la laguna de aquí, de Torreguadiaro, el estuario, y de este magnífico puerto deportivo de Sotogrande. Y nada más, agradecerle de nuevo otra vez a todos los colaboradores para poder seguir haciendo esta actividad. Belén Jiménez, mientras, recordó que la Delegación de Educación realiza cada año una oferta educativa en la que tienen cabida no solo actividades organizadas desde el Ayuntamiento, sino también de asociaciones y entidades privadas. Considera un privilegio que se hayan retomado estas visitas que contribuyen al empeño municipal de fomentar el conocimiento de los espacios naturales entre la población sanroqueña. La Edil también destacó el gran trabajo que se realiza en los centros educativos. Y solamente me queda resaltar también la labor que desde los centros educativos se realiza, porque nosotros hacemos diversas actividades, pero ellos afianzan todas las actividades que desde el Ayuntamiento se hace con todas las entidades públicas, privadas, que nos ayudan. Ellos afianzan en los centros educativos el aprendizaje que, después de una actividad como la que hoy están llevando a cabo, los afianzan en el día a día en las clases, en las aulas. Desde aquí, pues, de verdad, mi agradecimiento total a la involucración que tienen los centros educativos y los docentes en especial, y el apoyo que siempre dan al Ayuntamiento de San Roque. Muchas gracias. Miguel Ángel Díez, mientras, apuntó que Puerto Soto Grande tiene el medioambiente en su ADN y por ello dispone de un sistema de gestión ambiental que calificó de fantástico. Y para nosotros es no solo un placer estas jornadas medioambientales que divulgan entre la gente más joven, que al final es el futuro y es quien nos va a llevar de la mano dentro de muy poco. Pues, para nosotros no solamente es un placer tenerlo, sino es una obligación el que el entorno en el que está integrado el puerto deportivo se conozca, se valore, y esta gente joven lo tenga también en su cabeza, que es importante proteger. Estas actividades de educación ambiental comienzan con una visita al estuario del río Guadiaro y a la laguna de Torreguadiaro, donde el alumnado participante disfrutará del avistamiento de aves. A continuación se les proyecta un vídeo sobre contaminación marina y su repercusión en la fauna y flora, y luego se les lleva a dar un paseo en barco por Puerto de Soto Grande. Organiza la Delegación Municipal de Medio Ambiente, aunque Puerto de Soto Grande colabora en la organización y financiando el transporte de los escolares y los paseos en barco. Marina Plaza, por su parte, aporta sus instalaciones de manera altruista.